Una pareja que se ama de verdad, una relación de amor verdadero, siempre pero siempre tiene discusiones, diferencias o problemas. Es parte de la relación, eso. Es imposible que una relación sea perfecta. Es imposible que dos personas nunca discutan y estén de acuerdo en todo, porque son dos seres humanos distintos. Pero la diferencia está cómo terminan esas discusiones, porque cuando dos personas se aman, son conscientes de que no quieren terminar la relación. Están de acuerdo con aceptar las diferencias que tienen y aceptar lo que es cada persona. Cuando tú entras en una relación, al principio recibes un bombardeo de amor. Es normal que ambos se esfuercen para demostrar o exagerar lo que no son, quizás. Y por eso que muchas personas ganan dependencia emocional en la etapa del enamoramiento. Pero luego viene una etapa donde se acaba el enamoramiento y uno acepta o se aparta. Esta es la persona que quiero a mi lado, acepto cómo es, acepto sus defectos, acepto que ya no es lo mismo que al principio y me quedo con esa persona porque le amo. Entonces, de ahí en adelante van a haber diferencias, van a haber discusiones que siempre se pueden arreglar. ¿Por qué? Porque tú estás de acuerdo en que quieres seguir la relación con esa persona. Ahora, ¿qué pasa cuando hay intolerancia? Cuando hay intolerancia, todo, pero todo está mal en esa relación. Y la intolerancia es un síntoma de que ya no hay amor, de que a una de las dos personas le molesta su pareja. O sea que a ti te reclaman por lo que comes, por lo que vistes, por lo que dices o te miran feo. ¿Has sentido que tu pareja te mira como que te odiar, como que no te quiere, como que le molestas? En serio, le molestas. Ahora, ¿por qué no termina la relación contigo? Y esta es la parte más dolorosa. Muchas personas están en una relación durante 20 años, tienen muchos hijos, un negocio, convivencia y no terminan su relación porque no les conviene. Porque entre estar solo, sola y tener a tu lado a alguien que no amas, es mejor tener a tu lado a alguien que no amas. Por lo menos tienes sexo, por lo menos ahorras en los gastos o por lo menos tienes una familia o estatus. Estas personas con las que la persona que no te ama, mejor dicho, y que tiene intolerancia contigo, a la larga siempre te terminan dejando y tú ni siquiera te das cuenta. El propósito de este video es para que entiendas la diferencia entre una relación donde hay diferencias, donde todo se arrega hablando, diciendo, sabes que no peleemos, te amo, hablamos mañana. O a veces haciéndose el tonto y diciendo, ok, tienes la razón, ok. Cediendo, ¿por qué cedo? Porque te amo, no quiero discutir contigo. Esa es una relación de amor verdadero versus la relación en la que la persona te insulta, te grita y te mira con odio. Por eso siempre digo que cuando te aman se nota y cuando no te aman se nota tan bien. Te pregunto a ti en los comentarios, ¿estás pasando por esa situación? ¿Tu pareja te ama de verdad? Ahora sí, buenas noches, bienvenidos. Hola, Milangela, dice mi ex, nunca me quiso. Mis hijos, me imagino que nunca me amó. Bueno, querida Milangela, lo importante es que te diste cuenta y entonces como no te amaba y ya no estás con él, todo está perfecto. Dice, wow, eso no se hace poco lo viví, dice Ángel Soto. Es que muchas personas dicen, mi pareja me mira como si me odiara. Gabriel, mi pareja me mira como si me odiara. Pues te odia. No te soporto. Pero ¿por qué no me deja? Siempre va a haber una razón, un motivo o un interés de por medio para que no te deje. El problema es que quizás tú no te das cuenta o lo pasas de alto. Vamos 20 años, no me va a dejar. Sí te va a dejar. Por eso le molesta tu presencia. ¿Y qué pasa? Cuando esas personas conocen a alguien más, ahí es cuando no solo tu presencia le molesta, sino que le estorbas en esa relación. Mi novia me quiere dejar, pero creo que estoy muy pendiente de ella siempre y ese es mi problema. Bueno, querido Abel, cuando alguien, querido Abel, lección de vida, cuando una persona no quiere estar a tu lado o te quiere dejar, no hay nada que tú puedas hacer. No te puedes esforzar para enamorarla. No te puedes esforzar para que no te deje porque es su decisión. Por algo te quiere dejar. Yo sé que es difícil, pero no hay nada más que hacer. Entonces, ¿qué tiempo es el máximo de la etapa de enamoramiento? Dice Lili Bastidas. No hay una etapa, no hay un plazo fijado, pero son unos cuantos meses al inicio de la relación. Los narcisistas normalmente tienen un bombardeo de amor muy intenso durante el primer mes, por ejemplo, y te hace creer que es lo mejor que te ha pasado en el mundo. Te hace sentir la persona más importante y cuando siente que tiene seguridad sobre ti, nada más necesitas saber que ya te tiene ahí, un cambio y te destruye. Cuando esa etapa de enamoramiento es real y estás con alguien que te ama, van a pasar tres o seis meses hasta que eso comience a disminuir. Y aquí también entra el problema con la etapa de enamoramiento. Muchas personas creen que toda la relación va a ser igual. Tienes que entender que al inicio de las relaciones hay esta etapa. Sales todos los días, haces el amor todos los días. Disfrutas mucho de esa persona, pero luego va disminuyendo y te comienzas a acostumbrar a esto y ya no te genera tanta emoción. Y la otra persona percibe lo mismo y lo que hace es disminuir la intensidad. Saludos, querida Karina Mendoza. Hola, Melingo, Montezuma, Alexandra. Con el hecho que sean infiel, dice aquí Alexandra. Ya no te aman, es lo que pienso. Hoy hablaba con un amigo y hablábamos sobre las infidelidades y le decía es imposible que alguien que sea infiel se enamore. ¿Por qué? Porque todo el cariño que pueda tener o lo que haya construido con una persona, el vínculo sentimental que tenga con esa persona, se corta y desaparece cuando sale con alguien más. Y luego retoma la relación al día siguiente y vuelve a crear un vínculo, pero también crea un vínculo con la otra persona. Constantemente está teniendo estos avances con una y con otra persona, pero al final no quiere nadie. Tú tienes que entender que una persona infiel no te va a creer nunca. No existe el me arrepiento porque ninguna persona infiel se arrepiente de haber engañado. Es más, lo disfrutó y no pensó en ti. Siempre fico dependiente y ahora a mis 49 años ya no acepto falta de respeto. Qué bueno, querida Gaby. Nunca es tarde para aprender. Hola, Blom Fashion, Mauricio, dice. Dejé a una mujer que me enamoré, que no me daba nada, dolió mucho, pero lo hice por amor propio. Excelente. Gimena dice me dijo que no me quiere y que tampoco tiene interés hacia mí y me marca diciéndome que quiere seguir. No está jugando contigo. Gime, está jugando contigo. Está viendo qué tan disponible estás. Comprendo lo que dice Gabriel, pero lo estoy pasando súper mal desde que me dijo que me deja. Bueno, querido Abel, pues lo que tienes que hacer es dejarla ir y alejarte de ella. Si tú quieres seguir hablando con ella, es lo mismo que nada. Quieres seguir alimentando tu dependencia emocional. Ok, me quieres dejar. Ok, chao. No te quiero ver nunca más. No quiero ser tu amigo. No me interesa nada de ti y te alejas de esa mujer. Porque siempre vuelve cuando ya no tienes nada. Y por más que te diga que no seguirá buscando. Bueno, querida Cele, porque hay algo que tú le das, sexo, compañía, favores. Hay algo que necesita de ti. Tengo ansiedad. Mi ex quiere regresar, pero no sé cómo superar. Quería Janet, ¿cómo vas a superar a tu ex si sigues hablando con él? Desafortunadamente, muy tarde he obtenido información sobre el narcisismo. Muy cierto su comentario. Querida Oli, yo siempre digo que la información sobre el narcisista no creo que te haya ayudado mucho a que superes al narcisista. En realidad, lo que tú necesitas son consejos de amor propio. Todo lo que tenga que ver con amor propio, léelo, consúmelo, porque eso te ayuda a ser una persona más importante. Para no dejar que ni narcisistas, ni mentirosos, ni infieles, ni manipuladores, ni machistas te hagan daño. Mi casa y algo me usaba cuando quería. Varias veces se portó mal, lo bloqueé y desbloqué. Hice mal, bueno, quería Paola. Había algo que te destruía y lo bloqueaste. Ok, ahora lo desbloqueaste y me preguntas si hiciste mal. No sé, dime tú, ¿qué te espera? Hola, soy Argentina. Hace mucho tiempo estoy con alguien. Es de Bolivia. ¿Por qué me dice que vine? No entiendo, Emi, tu pregunta. ¿Por qué un ex te envía fotos de su pareja, que es el amor de su vida, pero a la vez le engaña contigo? Ay, Tati. Mira, Tati, eso es un comportamiento del narcisista. Te quiere destruir y le funciona. Cuando alguien te estruja en tu cara, que tiene pareja y sigue metiéndose contigo, a ti te pega en el ego, en especial a las mujeres, porque a los hombres cuando le muestra a su mujer que está con otro hombre, el hombre, eso es lo peor. El hombre, el macho, macho, no perdona una infidelidad, no perdona la traición y dice que asco de mujer, quédate con ese hombre, me das asco, no te quiero ver. Eso sería el comportamiento normal de un hombre machista y que tiene amor propio. Ahora, cuando una mujer le manda al hombre la foto de otra mujer y se sigue acostando con las dos, es porque esta mujer quiere quedárselo y considera que ella no me lo va a quitar, ella no me lo va a quitar, se va a quedar conmigo. Aunque me mande foto de ella, igual duerme conmigo y lo dice orgulloso a ella. Grave. Hola, José Antonio. No conmigo, no con más chicas. A mí me volví a buscar y según no había terminado con esa persona, pero no es cierto. Quiero darles un consejo. Si tú terminas una relación con alguien que te dejó por otra persona, no te parece lógico que deberías de bloquearle porque te hizo una chanchada. Te engañó, se fue con alguien más, te rompió el corazón y se fue con otra persona. ¿Por qué tú deberías de tener las puertas abiertas para que esa persona vuelva cuando termine su relación? ¿Qué te falta? Una dosis de amor propio. Tómate un dignidor de 5 mil compuesto. Abre la boquita. Ah, cuando te engañan, cuando te dejan, se bloquea esa persona. Toma nota. Anota en un papelito, por favor. Debo bloquear para que cuando vuelva a buscarme no vuelva a ser la basura de esa persona. Toma nota. Éramos un matrimonio, por ella cambió. Nada es para siempre, querido Ángel Soto. Dejé a alguien porque según él me decía que busca otra y terminé todo y me seguí buscando. ¿Por qué te sigues buscando? ¿Por qué los hombres aquí tenemos un tema? ¿Por qué ese hombre que no te ama, dice que no te quiere, te sigue buscando? Esto es muy confuso para las mujeres. Dice que no te ama, pero se sigue acostando contigo. Dice que no quiere nada serio, pero te sigue buscando. ¿Por qué esto es tan confuso? No es confuso, amiga. Lo que pasa es que tú no entiendes que sexo es una cosa, relación es otra cosa. No te quiere por una relación, pero te quiere seguir utilizando sexualmente. Tú eres un hueco caliente para él. Y la pasa bien. Le gustas físicamente, pero no tiene un poquito de cariño por ti. Es difícil entender porque las mujeres sienten de otra forma. No tienen relaciones sexuales con gente que no quieren o con cualquiera. La mayoría de mujeres son así. Entonces, mi querida amiga, si un hombre te dice que no quiere nada contigo, no quiere nada más contigo. ¿Qué sexo? Dime tú si puedes manejar esa situación. Vengo por mi dosis realidad. Hola, Santos. Laura. Gracias, le agradezco. Estoy en eso. Buenas noches. Hola, yo lo bloqueé y dice que es una inmadurez. Yo quiero paz mental. Bueno, querida Rosita, lo bloqueaste y a quien le dijo que era una inmadurez. Lo bloqueaste y lo desbloqueaste. Hace rato que no hablábamos de ese tema. Bloquear es una inmadurez. Bloquear es darle importancia a alguien. Mira, quien te diga eso no sabe nada de relaciones. Definitivamente no sabe nada de relaciones. Porque bloquear o aplicar contacto cero a alguien es una forma de sacar a alguien que te hace daño de tu vida para que encuentres la paz. Si esa persona se no hace, esa persona dice que tú eres inmaduro o eres un ridículo, que sea, no importa. Tú necesitas dejar de consumir esa droga. Entonces le aplicas contacto cero y le bloqueas. Esa es la razón número uno para bloquear a alguien, a menos que te hayan aplicado ghosting y te bloquearon porque están saliendo con otra persona. Pero quien dice eso de bloquear es una inmadurez no sabe nada del amor, no sabe nada de relaciones. El tema es que siempre este tipo de frases van a alimentar algo. Tú deberías de bloquear a tu pareja porque te hace daño. Pero cuando alguien viene y te dice bloquear es una inmadurez, entonces tú ya te escudas en eso y dices no, 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 no puedo bloquearle porque es una inmadurez. Estás buscando una justificación, un pretexto para no bloquearle. Gracias a las personas que comparten el en vivo. ¿Por qué mi mujer dice que no quiere estar conmigo y cuando ve que ya no me interesa, me busca? Mira, querido Daniel, porque hay algo que tú le das, no sé qué, pero ella necesita esa adrenalina, quiere el rechazo, quiere el ego, le gusta ver que te estás perdiendo para buscarte. No es por amor, te lo seguro que no es por amor, es por ego. Hoy lo vi al que me bloqueó de todos lados, me miró y pasé por su lado como si no lo conociera. Excelente patito. La próxima vez que lo veas no pases por su lado, evítalo y mira para otro lado para que parezca como que no lo conocieras o que no lo viste. Mira, si tú estás sufriendo una ruptura por alguien por quien sufrías mucho y te toca toparte con esa persona en algún lugar, yo te aconsejo que esquives a esa persona, que te alejes, que corras, que tomes un taxi, que huyas, no vaya a ser que te abre. Qué buenos consejos. Gracias, querido Ulcer 4852 5812. Hoy estamos hablando sobre relaciones y que discutir o tener diferencias en una relación es normal, pero eso no es lo mismo a que te griten, te golpeen, te maltraten o te hagan daño, porque eso ya no es amor. El concepto, este es el concepto más importante de una relación. Cuando alguien te ama de verdad, no te va a mentir, no quiere lastimarte y no quiere perderte. Si tiene eso, o sea, no quiere perderte, en ningún caso te va a lastimar, te va a gritar o va a hacer algo que pueda hacer que te pierda o que te dañe, porque te cuida como un premio, te ama, eres importante, entonces no va a ser eso. Me encantaría que entiendas el concepto del amor y quiero que me respondas. ¿Te ama tu pareja? ¿Tú crees que te ama tu pareja? Consejo para mí, me separé de mi amante y tengo mi esposo, pero con mi esposo no es suerte el amor. Querida Ruth, mi consejo es que te separes de tu esposo, indudablemente. Ese hombre no merece estar casado contigo. Él debería tener una mujer que lo quiera y tú no lo amas. Entonces, ¿para qué estás con un hombre que no amas? Buscando un amante, alguien que te dé lo que tu esposo no te da. Voy a adivinar, Ruth, que te conviene no dejar a tu esposo por un tema económico y porque pues tienes miedo a la soledad, a que te quedes sola. Mejor te quedas con tu esposo que no quieres y te buscas un amante. No te quiero jugar, mi querida Ruth, pero quien tiene pareja y se busca un amante es una persona cobarde y egoísta. ¿Por qué cobarde? Porque en lugar de dejar a quien no ama y estar soltero, feliz, buscar el amor, se queda con quien no ama, pero que le conviene y se busca un amante que complementa todo eso. ¿Cómo sé que es el amor? Dice Janet. Acabo de decir Janet. Quien te ama, no te miente, no te esconde cosas. Quien te ama, no te lastima de ninguna forma. Quien te ama, tiene miedo de perderte. ¿Se entiende, mi querida amiga? Tiene miedo de perderte. Anótale un papelito y lo lees todos los días para que me digas si tu relación es así. ¿Para qué regresar si ya no estabas ahí solo, lastimas a las personas? ¿Correcto? Buenas noches, Gabriel. Bendiciones. Bendiciones, hola, Heidi Calda. ¿Será que puedo? Dice Rosita. ¿Será que puedo escribirle en privado? Quería Rosita. Lamentablemente no doy consejos por privado. Si quieres tomar una sesión de coaching conmigo, lamentablemente tiene un costo. Aquí en mi perfil hay un enlace que dice infoterapias. El costo de una sesión es 50 dólares. Es una videollamada cara a cara. Incluye uno de mis libros en versión digital. Mira, aquí tengo uno de mis libros, cuatro de mis ocho libros. Este es mi último libro, Contacto Cero. Puedes descargarlo en Amazon.com. Si estás en YouTube, en la descripción de este video. Este fue mi segundo libro, En busca del indicado manual para entender a los hombres. Este es mi bestseller que dice cómo salió una relación tormentosa. El 2002 se lo saqué y este se llama La cruz de verdad sobre las infidelidades. Pero ya cambió portada, pero son unos cuernos igual. ¿Por qué peleamos tanto y siempre estamos juntos? No sé qué está pasando entre nosotros. La verdad no. Mira, querida Daniel Gómez. A veces hay relaciones de dependencia emocional. Dos personas que no se aman, pero no se pueden soltar. Viven peleando, discutiendo. Tienen buen sexo y se abuena. Pelean, discuten. O sea, son dos personas que no deberían de estar juntas. No hay un amor ahí, pero hay una dependencia de que no puedo dejar a esa persona y ella no me puede dejar. Y bueno, tenemos sexo y ahí nos apaciguamos. Y es que el sexo de reconciliación es muchas cosas. Definitivamente el sexo de reconciliación es lo mejor que puede haber. ¿Sabes por qué? Porque cuando te separas de esa persona y pasan unos días, tú has sufrido esa pérdida. Tu dependencia emocional te hace tener abstinencia. Entonces, cuando vuelves a encontrarte con esa persona y tienes sexo, recibes una fuerte dosis de dopamina. O sea, es una fuerte, fuerte dosis de algo que tu cuerpo necesitaba. Y es por eso que el sexo de reconciliación es tan, pero tan apasionado. Dime si te ha pasado eso. El sexo de reconciliación, eso es rico, dice Daniel Gómez. Salió un día con el chico que hablamos y luego te dejó hablarme sin ningún motivo. Querida Vanecita, hay un motivo. Es que esto es simple. Mira, si alguien te escribía, sales con esa persona y luego no te escribe. No le gustaste. No le gustaste. No quiere tener una relación contigo. Le interesa otra persona. O cuál podría ser la razón, mi querida Vanecita. Dime, piensa, utiliza la lógica, mi querida amiga. Alejandro dice, mi ex. Mi ex pidió que no le hablara ni buscara y tres meses después me desbloqueó. Habla y pregunta por mí. Por supuesto, Alejandro. Alejandro, cuando comenzó su relación con la otra mujer, tú le estorbabas y te dijo, Alejandro, deja de joderme. No me busques, no me llames. Solo que no te dijo que estaba saliendo con alguien más. Luego de tres meses terminó su relación y está súper triste. Se siente utilizada por ese otro hombre. No era lo que ella creía. Entonces te desbloquea y te habla y te dice, hola Alejandro, ¿cómo estás? He estado pensando mucho en ti. Después de que se la comió durante tres meses otro hombre. Ahí va el consejo que repito. ¿Por qué si esa mujer te dejó, te dijo que te bloqueó, no quería hablar contigo? ¿Por qué tú como un pendejo seguías esperando que ella vuelva? Ya volvió, ve corriendo a sus brazos. Vuelve con ella después de que otro se la andaba comiendo. Eso es lo que querías, Alejandro. ¿O qué pensabas que pasó en estos tres meses, mi querido Alejandro? Cuéntame. Mi esposo me ama, pero mi corazón no le pertenece. Es horrible vivir así. Ambos nos amamos. Ay, Elisa, Elisa. Esa historia me suena así como las películas de amor. Mi esposo me ama. Dice que mi corazón le pertenece. ¿Cómo es? Espere. Mi corazón no le pertenece. No entiendo, Elisa. ¿Cómo puedes amar a alguien pero tu corazón no te pertenece? Porque él se encuesta con otro y tú te acuestas con otro. Pero están, no deben estar juntos. Este no es el momento. Ay, Elisa, Elisa. Dice que puedo ser amiga de mi ex, de su ex novia. Me busca cuando tiene problemas con él. Ay, María. Y ese es el nivel. Ay. Ese es el nivel más bajo que puedes caer, María. Quieres saber de la vida de tu ex y te haces amiga de su ex. Y las dos hablan. ¿Y cómo te lo hacía a ti? ¿Te lo hacía en cuatro? ¿Te lo hizo por el sin ángulo? Cuéntame. Porque a mí también a mí me lo hacía así. Cuéntame, cuéntame. ¿Y qué más te hacía? Y las dos hablan de él. Cuéntame qué hablan. Ay, qué linda amistad entre la ex y la otra ex. Son amistades hermosas las de las mujeres. Qué nivel de humillación que tienen muchas mujeres por no tener dignidad, digamos. Y oye, es su ex que te importa a tu ex. Déjalo ir, déjala ir a ella. Qué vínculo. Qué gracia. Ay. ¿Cómo evito el contacto con mi ex? Trabajamos en el mismo colegio y nos vemos toda la semana. Querido Daos Fari, esta va a ser una lección de vida muy, muy dolorosa. Lo peor que puedes hacer es meterte con personas de tu entorno. Trabajo, vecino, universidad, compañero, lo que tú quieras. Ahora, ¿cómo puedes evitar el contacto, Daos? Pues vas a tener que salirte de ese trabajo. O ella se sale o tú te sales. Como eso quizás no sea factible en este momento, te va a tocar sufrir, mi querido amigo. Sufrir, verla, seguir con ella, volver. Todo tiene un precio, mi querido Daos Fari. Muy malas decisiones es meterse con el compañero de trabajo. Y si solo tengo contacto solo con su hermana y me llevo re bien, no lo sé, Sandra. Si tú te llevas bien con su hermana, pero a ti no te importa tu ex, está todo perfecto. Pero si con tu hermana hablas de él y le preguntas, cuéntame qué hizo mi amorcito. O ella viene y te cuenta, oye, te cuento que mi hermano está haciendo esto. Y querida Sandra, tú no lo quieres dejar ir y estás buscando una forma. Si a ti te afecta el contacto con su hermana, con su familia, lo que tienes que hacer es bloquear a esas personas y aplicarle contacto cero total. Adriana, mi amor, ahí podría estar mi novia, pero no, ella no quiere ser mi novia, quiere vivir en Europa. Quédese por allá con el, con el no sé dónde, simpático, churro, rubio, pudiendo estar aquí con un latino, un señor serio, ardiente, apasionado. Pero bueno, yo he tenido otras relaciones, pero, pero yo soy su amiga, dice Karma. Ay, cómo, cómo es esa amistad con un ex? Cuéntame. Yani dice, dame un consejo si en mi relación paso que mi pareja tuvo una hija que no ayuda y está bien conmigo. No lo sé, Yani, tuvo una hija mientras estaba contigo, no entendí. Su mamá me escribe, pero ya no le contesto. Tu querido Pedro Monsalvo bloquea a la mamá también de qué te sirve tenerle a la mamá ahí en tus contactos. Dime, ¿de qué te sirve hablar con la mamá de tu ex? ¿Cuál es la necesidad? Señora, mucho gusto. Hasta luego y la bloqueas. Muchas gracias por tu consejo. Salud a muchas vidas. Saludos, Rito, Carlos. Bienvenido al en vivo. Hola, Dios es amor. Hola, Trinidad, Vega. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Perdón, yo no puedo ser su amiga. Mira, Karma. Cuando alguien me pregunta, ¿puede ser amigo de tu ex? Por supuesto que puede ser amigo de tu ex. Tres condiciones. Que haya pasado mucho tiempo de que terminó la relación. Años. En serio, a veces necesitas uno o dos años porque ya eso es pasado. Lo segundo es que no exista atracción sexual por esa persona. Y es difícil que no exista atracción sexual con quien tenía sexo antes. Pero a veces se acaba eso. Entonces ya cuando tienes atracción con esa persona, sí puede ser tu amigo o tu amiga. O la tercera es que tú te hayas enamorado de alguien. Cuando tú ya te has enamorado de alguien, es imposible que quieras volver a estar con tu ex. Ya estás enamorado o enamorada de alguien más. ¿Te das cuenta? Mucho tiempo. Cero atracción física. Y pues ya te has enamorado de otra persona. Ahora esto de querer ser amigo o amigo de tu ex es una forma miserable de seguir cerca de esa persona para ver si puedes volver con ella. Eso haré bloquearle. Excelente Pedro. Pero Susana, buenas noches. Hola, Mariel. Hola, Pepe. Y dice, uy, perdón. O sea, el en vivo que me preguntan aquí. Ay, perdón, perdón, bendiciones. Mi mujer me regala todo. Paseamos, me escribe todo. Besitos y más. Pero es asexual. Solo como amigo. Bueno, querido, querido, querido amigo. ¿Para qué tienes una mujer así? Sí, pues te trata como un buen amigo. El contacto ser es fatal cuando uno tiene dependencia. Correcto, Mauricio. Pero te explico, querido amigo, el contacto cero puede dolerte los primeros días, pero eso va disminuyendo. Ahora, si el contacto cero es un castigo para ti, la realidad es que tú no quieres dejar a esa persona y te estás obligando a hacer algo que tú no quieres. ¿Cómo me alejo de un amigo que me interesa pero me ignora hace un tiempo? No le hablas nunca más. Bella F, lo bloqueas y fin de la historia. No es tu amigo. No es tu amigo. Es tu crush. Es tu amor. No es tu amigo. Tú finges ser su amiga, pero él no está interesado en ti. Era mi ex y me volvió a buscar solo para decirme que fuéramos al hotel. Me sentí muy mal. Bueno, querida Paola. ¿Y para qué sigues hablando con tu ex? ¿Para qué sigues hablando con tu ex, Paola? ¿Qué opinas de la terapia de choque? Querida Viri, pienso que la terapia de choque no aplica para el amor. Muchas personas no van a estar de acuerdo con esto. Yo apliqué terapia de choque y por fin pude dejarlo. No, amiga. Tú sufriste como pendeja hasta que por fin algún día ya tenías que acabarse eso. Pero eso no es terapia de choque. Eso es presionarte a ser alguien sin amor propio. O sea, no tienes amor propio, no tienes dignidad y te quedas donde sabes que te hacen daño. Terapia de choque no. Es una mala opción. Es una forma de justificar que no puedes dejarlo. Y esa terapia de choque puede durar un año o puede durar 20 años. 20 años tratando de dejar al mismo hombre. Es más, a veces la relación termina no porque tú le aplicaste terapia de choque, sino porque él te terminó dejando y se fue con otra. No funciona la terapia de choque en el amor. No aplica en el amor. Yo no quiero enamorarme las chicas bonitas. Siento mucha atracción con ellas. Rito dice, que dice Rito, cuando estuvo con otra persona porque luego vuelve y te hace lo mismo, narcisista, dice Rito. A ver, Rito, si tú sabes que una persona te hace daño, dime tú por qué vuelves con ella. Es que ella me busca. Tú puedes apartarte de ella. Mi novio y yo tuvimos una discusión, se enojó y me bloqueó de todos lados. Yo hice lo mismo. Perdón, la garganta, como saben. Déjame un segundo para que llore, reaccione, mi garganta destruida. Déjame un segundo, por favor. Me he hecho una pastilla. Correcto, Paul, eso mismo, eso mismo, querido Paul. Esta vida es miserable. Ahora sí, ya estoy listo. Alguien me dijo que discutí con mi novio. Y miren, los dos llorando, lloro por ustedes. Discutí con mi novio y nos bloqueamos cada uno. Ahí la pregunta sería, ¿cuál fue el tema de la discusión? ¿Qué tan grave fue esa discusión para que ambos se bloquearan? Si fue una mentira, un engaño, una infidelidad. Y cada uno se bloqueó, perfecto. Cada uno sigue su camino. Me parece un fin razonable. Cada uno sigue su camino. Pero si fue una tontería, pues desbloquealo. Y si te ha bloqueado y sigues bloqueado o bloqueada, haz lo mismo porque esa persona no quiere nada contigo. Ángel pregunta, ¿crees que una persona que deja de amarte puede volver a amarte? No. El amor no es algo que viene, se va, vuelve. Tú puedes reconquistar. Escúchame bien esto. Tú no puedes reconquistar a alguien. El amor comienza, crece, crece. Esa persona te ama. Pero el día que esa persona se desilusiona de ti, se le acaba el amor, se le acaba el deseo. Ya no quiere estar contigo. Punto final. No hay nada que puedas hacer en esta vida para recuperar a esa persona. Puedes pagarle dinero para que siga contigo. Puedes hacer lo que te pida para darle algo para que se quede contigo, pero no te va a volver a amar. Muy doloroso lo que te estoy diciendo, pero deberías aceptarlo. Cuando le reclamo, me dice que lo deje, pero tengo una bebé de cuatro meses. Bueno, quería Génesis. Pues te toca ser mamá soltera, denunciarlo por pensiones y buscarte la vida porque tienes un hijo, una bebé con un hombre que quizás no te conviene. Bien, el consejo llegó tarde. No hay que tener hijos con cualquiera. No se trata de embarazarse del que te gusta. No se trata de tener hijos porque hay que me dijo que me ama y pongo un hijo. Mi querido Renzo, tú sabes la respuesta que dice Renzo. Aquí hay Renzo, Renzo. ¿Dónde está Renzo? Yo sé que ella está esperando mi mensaje y que sea yo el que está atrás, pero no quiero humillarme, querido Renzo. Yo pienso, Renzo, que ella está rogando a Dios de que tú no vuelvas, querido Renzo. Gabriel, ¿crees en una relación a distancia? Querida Sasuke Uchiha, sí creo en una relación a distancia. Mira, no tengo mi libro, voy a imprimir mi libro Relaciones a distancia. Solo si tú te vas a vivir con esa persona o esa persona viene a vivir contigo antes de los seis meses. Si vas meses o años chateando, no sirve tu relación. Va a terminar tu relación. Es una pérdida de tiempo. No leo tu comentario y dice, por favor, deje de nuevo la pregunta. Silencio, llegó Renzo. Mi ex pasa por las calles donde estoy yo y me remira. No sé qué quiere. Querida Valentina, pasa tu éxito. Mira. ¿Qué quiere? Quiere volver contigo, Valentina. Llámalo, Valentina. No pierdas el tiempo. Estás perdiendo valiosos minutos, horas al lado de él. Llámalo en este preciso momento, Valentina, y dile, te amo. Yo sé que tú quieres volver conmigo y por eso me miras así. Luego vuelves y nos cuentas cómo te fue, querida Valentina. No te quedes con la duda. No te quedes con la duda. No tengas miedo. No seas cobarde. Llama a tu ex y hazte humillar y rechazar de una vez, porque eso es lo que estás buscando. Una última vez que te vuelvan a humillar. Una más, una más. Ya te dejaron. No quiere estar contigo, pero te mira en la calle. Tú no sabes qué significa. ¿Por qué cuando te mira? Pregúntale. Hola, Melisa. Mi ex y yo solo teníamos encuentros sexuales. ¿Está bien o mal? No lo sé. Si tú puedes manejar el sexo casual con un ex, dale. Pero si te afecta sentimentalmente, ¿para qué? Ah, ya. Tiene novia. Te bloqueo de todos lados, pero cuando pasa por la calle y te mira, te mira así. Te mira profundamente. Y tú no sabes qué quiere. No quiere nada, amiga. Tiene ojos. Te puede mirar. Es más, te mira para hacerte sentir incómoda. Se burla de ti. Porque cuando él te mira, a ti te alborota. Te mueve el piso. Y tú dices, no sé por qué me mira. Pero tiene novia. Hace el amor con su novia. Te tiene bloqueada. Está con la otra. Querida amiga. Querida amiga. Reacciona, por favor, Valentina. ¿Cómo dejar de ser dependiente emocional? Querido Sagitario, la dependencia emocional es una adicción por alguien. Como cualquier vicio, adicción, tú tienes que ser consciente que te hace daño esa relación y apartarte de esa persona. Te invito a que te descargues mi último libro, Contacto Cero, que habla sobre la dependencia emocional. Ya lo puedes encontrar en Amazon.com No, querida Melissa, ya no hacemos videos. Ya no hago en vivos en YouTube. Lo que hago es subir videos todas las mañanas, 10.30 a M Bolivia, 8.30 a México, si no me equivoco. Siempre subo los en vivos de acá o partes de los en vivos. No me siento feliz, dice. ¿Y de quién depende tu felicidad, me querida? Es que en verdad le extraño, pero ella quiere que sea yo el rogón. No, querido Renzo. Querido Renzo, ella no quiere que seas el rogón, Renzo. Ella quiere que no la busques nunca más. Le vas a hacer un favor a esa mujer y a su hijo. Quiero salir con un hombre que tiene una hija y quiere más, pero yo quiero un hijo. Él me cuida. No entiendo, Mariel Vilca. Él no quiere tener hijos contigo. No entiendo. ¿Alguna vez pasaste narcisismo en una relación, Gabriel? Querido Rito, yo en algún momento de mi vida tuve muchos rasgos narcisistas cuando era más joven. Por eso siempre digo que no todos los que tú crees que son narcisistas son narcisistas. Tenía rasgos, comportamientos narcisistas. El infiel, el machista, tienes rasgos narcisistas. Ahora, yo nunca estuve con una persona que necesita porque yo nunca aguanté ese tipo de malos tratos. La verdad que no, pero me chimea por una cuenta falsa. Sí, Valentina. Sí, Valentina. Él siempre está pendiente de ti, Valentina. Él te mira así porque quisiera volver contigo. Es más, te voy a decir la verdad, Valentina. Él no quería estar con ella. Esa mujer lo obligó a entrar a esa relación y ella le dijo, me la bloqueas a Valentina. Y por eso te tiene bloqueada. No es porque él no quiera. Él sí pudiera estar contigo, pero él está preso con esa otra mujer porque él te mira así. Por eso te mira así. Te chumea por otras redes sociales porque quiere saber de ti. Él te lleva en su corazón. Es más, cuando tienes relaciones con su nueva pareja, cierra los ojos y piensa en ti. Dice Valentina, Valentina, Valentina. Porque si no, no podría llegar a tener un orgasmo pensando o viendo a su nueva pareja. Tienes que pensar en ti, Valentina. Espero que hayas quedado conforme con eso. Dice Yanni. Dime, ¿será que mi pareja cambie si me fue infiel? Y está un auto. Quería Yanni, ¿por qué va a dejar de ser infiel amigo, amiga? Deja de querer cambiar a una persona infiel. Esas personas son así, son felices siendo infieles. ¿Por qué le quieres quitar algo? ¿Por qué te metiste o por qué sigues con una persona que es infiel? Dice Mariel. Me acosté con él y después me dijo, no quiero nada con nadie. Bien hecho, querida Mariel. Bien hecho. ¿Para qué te acuestas con alguien que no es tu novio? Pero él dijo que yo le gustaba. Bien hecho, Mariel. Lo bueno es que ese hombre fue sincero y te dijo, no quiero nada con nadie. Me encantó utilizarte. La pasamos muy lindo. ¿Cuándo se repite? Pero no quiero nada con nadie. Hombre sincero. ¿Cómo hago para quitar la energía a mi ex? Me dejó en mi lucha. Dice contra el cáncer. Diez años de relación. Querida la Cintia. Bueno, yo creo que sobrevivir a un cáncer es más importante que un ex. Yo sé que te puede haber dolido su abandono. Pero si ya sobreviviste al cáncer o estás en la lucha del cáncer, lo último que debe importarte es tu ex. Gracias por tu consejo. Saludos, Rito Carlos. Mariel Vilca dice, quiero salir con un padre separado y no quiere más hijos, pero yo quiero un hijo. Bueno, querida Mariel, la Vilca, creo que tu pregunta tiene una respuesta. Si un hombre no quiere tener hijos y tú quieres tener hijos, deberías de salir con él. Querida Marielita, querida Marielita, por favor, por favor. Hay ratos que Marielita entras a un restaurante donde venden pizza y le dices me da una hamburguesa, pero señorita aquí dice pizzería, pizzería, no dice hamburguesería, pero yo quiero una hamburguesa. Sufrí por un ex un año, ahora solo ando utilizando a mujeres. No, mi querido Ruffin and Seedin, no, yo también hice eso. Quedé tan dolido y dije todas las mujeres son unas. Eso pensaba cuando yo tenía 20 años. Voy a utilizarlas, me voy a burlar de ellas y lo hice y lastimé a muchas mujeres. Y a veces su contenido, muchos creadores de contenido te dicen eso. Todas las morras no sirven, todas las morras mienten, mi compa. todas son esto, todas son cual, no, no, no todas son, no son así todas, no son todas, hay muchas, la mayoría, el tipo de mujeres que conoces, pero pensar que tú tienes que ser un verdadero hijo de puta con las mujeres no te va a hacer bien, le vas a hacer daño a buenas personas, yo creo que tú tienes que ser una persona centrada, correcta, y si alguien te trata bien, tú tratas bien a esa persona, si alguien te miente, tú la mandas a volar, si alguien te engaña, la dejas, el problema es quedarse con quien te hace daño, como hago para olvidar a la madre de mi hijo, querido Sonic, te invito a que veas los videos de mi canal de YouTube, se llama Gabriel Arana, o si estás en el canal de YouTube, aquí tienes más de 1200 videos, el karma se le devuelve y quedará lastimado, el querido Lenny, el karma es resultado del comportamiento de las personas, no, no, tú no puedes aplicar karma, porque te más decís, dice Facio, Gabriel recomienda la soltería, querido Teddy, si tú eres una persona que no tiene la madurez, necesaria para tener una relación, quédate soltero, si tú ni siquiera sabes cómo funciona el amor, esta gente que me pregunta, Gabriel, no sé si mi pareja me ama, yo que no entiendo qué carajos tú estás en una relación si no entiendes cómo funciona el amor, quien te ama, te respeta, no te miente, no te esconde cosas, no quiere lastimarte, tienes miedo de perderte, tan fácil entender que quien te ama tiene ese comportamiento y te lo transmite, pero si tú piensas que ir y acostarte como un animalito y tener sexo con alguien, ya es una relación, no tengas relaciones, mi querido amigo o amiga, mi ex se puso de novia cuando terminamos, menos de dos meses y ahora vive con su nueva novia, excelente Valentina, pero sabemos Valentina que él sufre por ti, Valentina, él sufre, te extraña porque cuando pasa y te mira, tú sabes que esa mirada es de amor, tú sabes que te extraña, así Valentina, él sufre, tú también tienes que amarlo, no importa que te haya bloqueado, no es porque él quiere, lo obligaron, bueno al mejorarlo dice, pero ya no confío y no sé cómo salir de esa relación con él, bueno querida Yanni, pues eso es una decisión difícil encontrar una persona así en estos tiempos, por eso estoy sola, qué bueno querida amiga, que seas consciente de que no es fácil encontrar pareja, no es fácil encontrar pareja, hola, hola, buenas noches, buenas noches, bienvenidos, cuando te dejo un casi algo, ya estuvimos más de 10 veces, los casi algo regresan, mira Paola, de hecho, hablamos que casi algo tiene contigo una relación sexual, nada más, no sentimental, entonces el casi algo normalmente tiene más opciones, no solo salía contigo Paola, no creo que pienses que ese casi algo solo salía contigo, de seguro tiene otras opciones, cuando se quede sin opciones, puede ser que habla contigo o cuando esté aburrido, o puede ser que entre en una relación, y aquí tengo un tema, ¿por qué tú casi algo de pronto aparece con pareja? Sí, ese casi algo que te dijo que no quería una relación formal, que quería estar soltero, que quería pasarla bonito, que no se apresuraran, de pronto aparece en una relación con otra persona y no contigo, ¿por qué mintió? No, no, no mintió, siempre te dijo que no quería una relación contigo, porque hasta esa persona que tiene relaciones abiertas y tiene casi algo, a veces se encuentra alguien que considera tan valiosa esa persona como para tener una relación de pareja y entra en una relación y tú te quedas con el sexo y nada más. Cuando uno es infiel, mi pareja hizo lo mismo, qué bueno querido Liam, que te den de comer tu propia medicina, porque él casi algo es celoso, querida Hada, porque los hombres infieles, promiscuos, no quieren compartir su ganado, y me parece lógico, yo puedo ser infiel, tú no, tú no, tú tienes que estar solo conmigo. Él se fue a ver un año a otro país y me silenció las llamadas y no me da su número, él me llama. Bueno, querida Vano, te explico, él se fue a ver otro país, seguramente tiene novia en otro país, entonces tú ya no deberías de joderlo, Vano, perdón que te lo diga con esas palabras, pero él debe tener novia, entonces solo te llama cuando puede llamarte. Después está con su pareja, vive con su pareja y es feliz, Vano, las relaciones a distancia son una pérdida de tiempo, te aconsejo que lo dejes ir. No puedo soltarla, la única forma es conseguir a alguien dentro de la relación y ahí recién, ay Renzo, cómo me duele leer eso y demuestra el monstruo que tú eres, Renzo, porque tú eres un monstruo. Y te dije, aléjate de esa mujer, pobrecita la mujer que te conozca, pobrecita la mujer que entre contigo. Yo también he pensado exactamente lo mismo, yo también fui un monstruo, pero tú no te vas a dar cuenta. Tú quieres volver con ella y cuando estés con ella y te sientas bien y seguro, ahí vas a poder buscarte otra para dejarla. ¿Te imaginas lo basura que es hacerle eso a alguien? Porque tú no tienes la hombría y la madurez suficiente para dejar ir a alguien que tú no amas, porque tú no la amas. ¿En qué lógica quisieras volver con alguien para dejarla por otra mujer? Dios libre a todas las mujeres de Renzo Palacio. Anoten su nombre, hey, Renzo Palacio. No voy a decir que vayan a conocer a un Renzo Palacio que la va a hacer mierda, porque ese tipo es veneno. Él es veneno, es una persona que está dañada de la cabeza, no entiende la realidad, no quiere aprender y quiere hacerle daño a las mujeres. Hay que probar un clavo, saca otro clavo, dice, para olvidar a una persona. Dice Mauricio, pues a nosotros los hombres no funciona un clavo, saca otro clavo. Él casi algo me dijo que no me miraba para una relación seria porque tengo una hija, aunque tiene 21. Bueno, querida Paola. De hecho, ese hombre fue súper sincero contigo. Tengo una relación a distancia, el mayor que yo. Antes me trataba mal y después me habla como si nada. Querida Jacqueline, te pregunto algo. ¿En tu ciudad no hay hombres? ¿No hay opciones de conseguir un noviecito en tu ciudad, mi querida amiga? ¿Qué bueno, Valentina? A ver si haces caso y reaccionas. Saludos, bendiciones, gracias por su consejo. Dice Yuser 8133674652627. Buen anuncio, bienvenido, bienvenida. Para olvidar a darse tiempo para no dañar a nadie. Bueno, querida Alexandra, hablemos sobre relaciones rebote, porque eso es justamente lo que dice Renzo. Renzo quiere buscarse una relación rebote. Renzo quiere recuperar a su ex y cuando esté con ella, ya tranquilo, se va a buscar otra para dejarla en ese momento. ¿Cómo hacer para dejar de ser controlador y posesivo, querido Sebas? Cuando pierdas a la persona que amas, vas a entender que tu comportamiento te hace daño. Yo tenía la misma pregunta. ¿Qué piensas de un clavo, saca otro clavo? Mira, Chelly, las relaciones de rebote funcionan solo cuando la persona ya no ama a su ex. Siempre me pongo como ejemplo. Yo termino una relación contigo y yo no te amaba, yo no era feliz. Entonces comienzo a salir con alguien más súper rápido. Es más, quizás conocí a esa persona mientras estaba contigo porque no te amaba, no era feliz contigo. Y esa nueva persona a la que conozca, probablemente me enamore de esa persona, tenga una nueva relación. Entonces un clavo saca otro clavo. Sí funciona, sí aplica en este caso, porque yo no te amaba y me enamoré de otra persona. Fin de la historia. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo dependencia emocional por ti y estoy luchando para dejarte, intento dejarte y comienzo a salir con otras personas para reemplazarte? No funciona. Cuando tú quieres reemplazar a alguien, a una persona por la que tienes dependencia emocional, no funciona. Es más, sales con alguien y no te gusta esa persona. Te sientes incómodo y te viene abuelto contigo porque soy feliz contigo. Necesito mi droga. Tú eres mi droga. Esas otras personas no van a reemplazar lo que siento por ti. Mi ex me cambió por otro estando conmigo. Bueno, querido Jorge, qué bueno que ya no estás con esa infiel o estás triste o querías volver con ella o vas a luchar por recuperar su amor. Cuéntame, Jorge. Apliquemos la regla 16. Si nadie lo ve, nadie lo arruina. ¿Qué significa? Significa que cuando eres tan, pero tan egoísta, engañas a tu pareja y haces bien las cosas para que nadie se entere. A nadie dice porque alguien no te quiere, pero tampoco te sueltan. No te quieren, pero tampoco te sueltan. Indudablemente porque te necesitan de alguna manera por compañía, por sexo, por favores, por dinero. Le convienes. Necesita de ti, pero no te quiere. Y pero parece confuso. Pues no, o sea, no te quiere dejar ir y te necesita. Claro ejemplo es el narcisista. Te necesita para pisarte, para alimentar su ego, para sentirse importante, pero no te va a dejar ir en ningún caso. Es más, puede volver llorando, suplicando que lo perdones, que va a cambiar y siempre te volver a hacer daño. El tema es el siguiente. Cuando alguien te hace daño, tú tienes que ser responsable de terminar esa relación. Es que él no me suelta. No, tú no puedes soltarlo. Porque si tú ya no quieres estar en esa relación, tú tienes el poder para apartarte de esa persona. No digo que sea fácil, pero tú eres quien tiene que luchar para terminar esa relación. Tú tienes que luchar para apartarte de esa persona. Pero si solo te vas a quejar y le vas a ser responsable, yo no puedo dejar a mi ex porque él no me bloquea. ¿Y qué coño tiene que ver que tu ex te bloquee? Si tú quieres dejarlo, eres tú el responsable. Enamoramiento tampoco es la felicidad. Correcto, Magda. Virgilio dice, cuando dice que solo quiere ser amigo, cuando dice que solo quiere ser amigo, significa que solo quiere, que solo quiere bailar contigo. Estuvimos 10 años juntos. Dice, fuimos casi algo y me enteré que le gusta a una persona de 50 años. Ay, qué pena. Pero bueno, eran eran casi algo. Y cuando tú estás en una relación informal, te lo pongo así. ¿Por qué un hombre no quiere ser tu pareja y te ofrece ser casi algo? Pero hacen todo como si fueran pareja, pero son casi algo. Salen juntos, se ven 5 días a la semana, duermen 5 días a la semana juntos, pero son casi algo. Ese hombre, para él, considera que no te debe ningún tipo de fidelidad. Tú eres su casi algo. No importa lo bien que la pasan, no importa lo lindo que hacen el amor, él considera que tú no eres su pareja formal. Entonces, él puede buscar otras mujeres, puede intentar algo con otra persona, porque no son pareja. Y él no te ama, te ve como eso. Bueno, esa mujer es madura, tenemos un sexo casual, punto final. Ahora, si ibas 10 años con él y te dejó por otra, yo creo que él se acostó con 50 mujeres en esos 10 años, mínimo, mínimo, solo que tú no te diste cuenta. Estuve con él y hace una semana me dijo que ya no quería estar, que me dejó de querer. Qué bueno quería Soraya, que ese hombre fue sincero. Entonces, cuando alguien te dice, ya no siento lo mismo, ya no te quiero, ya no te amo, tú agarras y le dices, ok, te levantas y nunca, nunca más hablas con esa persona. Le bloqueas de todos los medios, te acaba de decir que no te quiere, no hay nada para ti, no puedes preguntar por qué ya no me quieres, no puedes reclamar y decirle tantos años que te di, ya no te quiere, nada va a cambiar ese estatus de que ya no te quiere. Lo único que te queda es aceptarlo e irte con dignidad nunca más sobre hablar con esa persona. Las mujeres no deberíamos prestarnos para eso, dice Bet, correcto. Si tú tienes amor propio, no deberías tener sexo con alguien que no es tu pareja. No deberías, en serio. ¿Qué hora tenemos? ¿Qué hora tenemos? Me voy a ir despidiendo, ha estado interesante el en vivo del viernes. Le pregunté si está con alguien, dijo que no tiene que silenciar las notificaciones en todas sus redes. Ay, querida Bano, banderas rojas, banderas rojas. ¿Se está saliendo con alguien? No, la verdad que no. Bueno, es que también creo que la pregunta es medio tontita. Imagínate que él te diga sí, sí, Bano, tengo novia y tú? Lo que ve, lo que se ve no se pregunta, decía Juan Gabriel. Es muy difícil aceptarlo. Bueno, Soraya, nadie dijo que fue fácil. Ese es el camino. Si tú quieres, lo aceptas, si no quieres, no lo aceptas y sigues luchando por él y le dices, amor mío, lucharé por recuperarte. Le puedes ofrecer dinero. Cuando alguien te diga no te amo, dile si te quedas conmigo te doy 10 mil dólares y vas a ver cómo cambian de rápido de parecer y te dicen no, no, creo que me di cuenta que sí todavía te amo. Es cuestión de dinero. Más banderas rojas en una relación, dice, me dijo que nos diéramos tiempo. Estoy saliendo con tres chicas y a las tres me gusta. ¿Qué hago? Un aplauso, Mauricio. Qué bueno. La cosa es que no le mintas a ninguna. Dile, oye, yo no quiero una relación y soy un hombre promiscuo. Además, muchas mujeres le va a encantar que le diga soy promiscuo. Extraño mucho al padre de mi hija, querida Belén Rosales. Vuelve con él, pero está con otra, pero vuelve con él y con la otra, querida Belén. Porque si alguien no está a tu lado es porque esa persona no quiere o porque no estás con él, digamos. He tratado de soltar y no he podido nada, querida Anaí. Toca seguir sufriendo y quejándose. Lo odio, pero lo amo. ¿Cómo quisiera dejarlo? Pero es que lo amo. Perdón que me burle, pero quiero que entiendas que dejar a alguien es una decisión y esa decisión debería alimentarse de los motivos. ¿Por qué tengo que dejar a esta persona? Porque me miente, porque me engañan, porque me hace daño y cuando tú agarras coraje y fortaleza, dejas a esa persona una sola vez y para siempre. Te invito a que te descargues también, perdón, mi libro Cómo salir de una relación tormentosa. Ve a Amazon.com pones Gabriel Laren que salen todos mis libros o si estás en YouTube aquí en la descripción de este video vas a encontrar todos los enlaces a mis libros. Si se puede, dice Feroyú, por supuesto que siempre se puede superar un ex. No es imposible superar un ex. Si se puede. Una decisión de tomarle un alto correcto. Hola Lorena, estás llegando tarde en vivo. Ya me voy yendo. Buenas noches, bienvenidos. Espero que se conecten aquí al TikTok. Además, cayeron un montón las visualizaciones en TikTok. No sé qué ajustes están haciendo. Perdón, ¿por qué meta su ex a nuestra casa? Qué pobrecita y su hijito hay que tener amor propio. Dice, bueno, querida, hola y Briseo, pues quizás su ex es su nueva pareja y ya tiene un hijo con ella y no sé qué andas peleando. Complicada tu situación, mi querida amiga. Vamos a ver, aquí vamos a responder los últimos. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en alguien si sé que ni quiere? Él me dice que solo amigos y yo lo quiero. Ahí la respuesta a tu pregunta me quería ver si está en tu misma pregunta. Mire, tú dices que lo quieres, pero él no te quiere. Me encantaría que me expliques cómo es ese amor no correspondido porque ese no es amor. Eso se llama obsesión, capricho, apego emocional. Tú eres adicta a él, quieres tocarlo. Cuando tú lo ves, tu cuerpo así tiembla y lo tocas y lo sobas. Eso no es amor. Entonces, ¿cómo dejar de pensar en esa persona alejándote de esa droga? Dice Elisabel Islavi, mi novio se alejó de mí. ¿Qué debo hacer? Alejarte tú también porque él no quiere estar contigo. Ahora sí me voy despidiendo. Buenas noches, buenas noches, un fuerte abrazo, bendiciones. Mañana los espero en YouTube. Voy a subir un video en la mañana. Voy a tratar de subir a YouTube todos los días un video 10.30 AM Bolivia, 8.30 PM. Y si tienes pareja Hada, mi querida Hada, por supuesto que tengo novia. Soy un hombre fiel, enamorado. Así soy yo. Así soy bueno, soy yo. Bueno, ahora sí, buenas noches, que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos lunes, nos vemos lunes. Chau, chau. Chau. Chau.